Alejandro Díaz, en la ciudad de Carlos Tejedor. Ale es el profe de la escuelita nueva que se está armando en Rover, más conocido como el Mula. Y bueno, contanos un poco de la escuelita que armaste, cómo arrancó la... La idea nació, surge, porque yo soy pelotario y tengo mucha gente que es... chicos que son de recursos mínimos, más que nada, llamando pobres. Para sacarlo un poco de la calle, el deporte se empieza a fomentar a través del pueblo, surgió una idea, hacer una escuelita de paletas. Bueno, gracias a la ayuda de vos y de mucha gente que me están ayudando, la pudimos hacer. Se cumplió y bueno, el objetivo creo que está. Ahora el objetivo es seguir para que los chicos el día de mañana los sigan, bueno, porque quieren ir a camino, eso no uno sabe. El tema es sacarlos de, incluirlos en un deporte, que tengan un lugar de contención, de que alguien los cuide. Mirá, el gallegofón es un pelotari de cepa de muchos años, siempre colabora con la cimbradora, con Rogelio Gancedo. Nos había dado unas paletas para que llevemos a una escuelita de El Chocón. Como no he viajado todavía, las mismas paletas te las voy a entregar a vos. Te voy a hacer entrega de seis paletas para tu escuelita. Vamos. Donación del gallego, del vasquito, mía, de todo lo que más o menos andamos dando vueltas por la paleta. Que la disfrutes con los chicos, que ayudar te va a ayudar siempre la gente. Así que muchísimas gracias de parte mía y de los chicos también que la van a asar. Así que todo lo que sea donación, bienvenido sea. Bueno, cuando tengas un video, cuando tengas un video. Sí, como que no, muchísimas gracias. No, por favor.